Música Pero la verdad que estoy muy contento, estoy con muchas ganas, estoy cumpliendo un sueño Y creo que vengo con muchas expectativas Y la verdad que estoy muy contento, como te digo, por todo lo que genera el club Y por todo lo que significa estar en este club y más en un River de Gallardo Toda mi familia es hincha de River, así que la verdad que feliz, feliz y contento, como te dije, cumpliendo un sueño y un gran paso en mi carrera Y tengo pediativas muy altas, pretendo encarnar algo con el club Ganar lo que más se pueda Vengo con muchas ganas de aprender, de mejorar futbolísticamente y como persona Gracias 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 ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Oliver! ¡Vamos Oliver! ¡Vamos Oliver! Gracias 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 Gracias. 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 Hola, les habla Pablo Solari, Quería decirle lo contento que estoy por mi primer día acá en River Espero que pasemos lindos momentos juntos Y bueno, vamos por más Les mando un abrazo